Música Ahora sí, esto es loco del mundo Solo, solo este mundo va a margar No me importa si no quiero ver No me importa si no quiero ver Nada más que me quieres cantar No me importa si no quiero ver He avanzado y vivo en un árbol Pero uno se vive adelante Me verá nada más soñar Un día más arriba y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día más arriba y nada me importa De pie en el pie no era yo ¿Y dónde está ese día? Y ese día que llegó y me muere Yo no quiero oírnos llorar Lo que quiero es que venga y me haga Para oírnos a todos cantar Si algún día te voy a dar servicio Y que salga de su corazón Quiero oírnos que yo no me muere Y el cárter es que oír mi canción Un día más arriba y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día más arriba y nada me importa De pie en el pie no era yo